Las actividades, la programación que se va a hacer en el Veano Joven, en esta edición de Veano Joven 2024. Como bien reza nuestro cartel, nuestro cartel principal, en él se habla de tres vertientes principales en las cuales se ha basado la programación y las actividades que se van a llevar a cabo. Tenemos cultura, tenemos ocio y tenemos formación. El ocio, como bien sabéis, viene englobado mucho, deporte, algo que, bueno, a la gente joven en verano siempre interesa mucho, cultura para dar ese toque de cultura a la gente joven buscando siempre lo más atrayente a estas edades y también una formación, una formación como venimos haciendo desde hace ya unos meses. Como bien sabéis, se firmó un convenio con la Cámara de Comercio, en donde se propusieron distintas actividades formativas, pensando en los más jóvenes y pensando sobre todo en unas salidas profesionales directas en nuestro municipio. Dentro de la programación de Veano Joven, hemos metido un intensivo de inglés, tanto de B1 como B2, una actividad totalmente gratuita para aquellos que se quieran apuntar a ella. Está dentro, enmarcado, de la programación del convenio que se firmó con la Cámara de Comercio y, a su vez, también está metido en el programa de Veano Joven, ya que, por las fechas, así ha sido. Comienza el día 24 de junio y finalizará el día 17 de julio. El horario será de lunes a viernes, desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde y es una actividad totalmente gratuita para el que quiera disfrutar de ella. Es una actividad que, como bien sabéis, la mayoría de los jóvenes que quieren estudiar una carrera necesitan esta titulación para poder obtener ese diploma que le habilita esa carrera universitaria y también, pues bueno, pues por gusto para quien quiera, como bien sabéis, la importancia que hoy en día tiene para cualquier trabajo el idioma del inglés. También hemos metido dentro del programa de Veano Joven una formación que ya ha comenzado, pero por fecha veíamos idóneo meterlo dentro del programa de Veano Joven, el curso que ya ha comenzado de farmacia y para farmacia, también totalmente gratuito y que actualmente se está llevando a cabo. Estas actividades, estas dos actividades que acabo de comentar, son actividades que las inscripciones son a través de la Cámara de Comercio. Como bien sabéis, hay una formación que realizan ellos, que organizan ellos y no puede ser de otra forma que la inscripción se haga vía web, a través de su propia página de web de la Cámara. También hemos querido añadir dos actividades también comenzadas ya, pero idóneas para este programa de Veano Joven, idóneas para estas fechas de verano, como son el curso de socorrista, acuático y primer auxilio, el cual se está llevando a cabo actualmente y el cual ha tenido una aceptación bastante grande. Ha tenido un costo de solamente 100 euros para aquellos que han querido disfrutar de este curso y es un curso en donde directamente existen salidas porque se incluye en una bolsa privada de trabajo. También el curso de monitor de ocio y escuelas deportivas, que se está también actualmente llevando a cabo en nuestra ciudad, también ha tenido un costo de 100 euros y, como sabéis, una formación que también puede dar muchas salidas a la gente joven. Para continuar con formación, tenemos una que comenzó la semana pasada, también la hemos englobado en este programa. Este ha sido otro de los cursos que hemos hecho a través de la Cámara de Comercio y el cual es un programa de creación y consolidación empresarial en realidad virtual. Es un tema que está actualmente muy de moda, que sabemos que va a ser el futuro de muchas profesiones y en donde, para que este futuro sea próspero, necesitamos una formación por detrás de nuestra ciudadanía más joven. También os quiero presentar un curso que comenzó el día de ayer. Estos cursos ya han comenzado. El área de juventud del Ayuntamiento de Linares ha estado dando difusión y ha estado dando a conocer a toda la ciudadanía a través de las redes sociales, al igual que también paralelamente lo ha estado haciendo la Cámara de Comercio. Este curso es de un programa de videojuegos y emprendimiento, también algo bastante actual, algo que yo considero bastante atrayente y, como bien he dicho, es algo que ya ha comenzado y finalizará el próximo 19 de julio. También vamos a hacer unas clases de yoga, unas clases de yoga totalmente gratuitas para la gente joven, durante el mes de julio. Como bien dice en el cartel, van a ser todos los martes y todos los jueves, desde las 11 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Y las inscripciones, aquí, como esto es algo que organiza el propio área de juventud, las inscripciones se llevan a cabo a través de nuestro correo, el cual es juventud.aitolinares.es. También cualquier tipo de información, como iré comentando, pueden acudir aquí a la propia Casa de la Juventud o también a través de nuestras redes sociales. Más adelante, el día 18 de agosto y 19 de agosto, realizaremos un torneo de volei de dos por dos. Este torneo se divide en dos categorías. El día 18 de agosto haremos infantil cadete y el día 19 de agosto haremos juvenil, junior y senior. Comenzará a las 8 de la tarde y será en el anexo de Linarejo. Para las inscripciones, la iremos subiendo a nuestras redes sociales y, como bien podéis ver en el cartel, tenemos un código QR mediante el cual la gente se puede inscribir directamente. Ni cabe decir que cualquier duda, cualquier aclaración que necesite alguna persona que quiera participar en estas actividades, puede acudir de nuevo a la Casa de la Juventud y le informaremos sobre todo ello. También hemos incluido la cuarta edición de la ruta minera de mountain bike, la cual se llevará a cabo el día 7 de julio. La salida, por el calor y demás, será a las 7 y media de la mañana en la estatua de Andrés Segovia. La inscripción es también, como podéis ver, en el código QR que tiene el propio cartel. Continuamos con la cuarta edición del torneo de bolos de Beano Joven. El día 2 de agosto se llevará a cabo y van a ser distintas categorías, dos en este caso. Una primera categoría, que es junior, que va desde los 14 hasta los 17 años, y otra categoría, que es la senior, que irá desde los 18 hasta los 36 años. Se realizará en las instalaciones del bowling y las inscripciones las tenemos en este código QR que tiene nuestro cartel. Continuamos con más actividades deportivas. En este caso, un campeonato nocturno de fútbol 7, que se llevará a cabo el 26 y el 27 de julio en distintas categorías. La juvenil, que será de 15 a 17 años, senior, de 18 a 36. Y también hemos querido dar un espacio a la parte de veteranos, que va a ser de más de 37 años. Tenemos exactamente lo mismo, un código QR para cualquier tipo de inscripción, cualquier duda a través de nuestras redes. Este cartel ya mismo lo publicaremos para que la gente nos pueda preguntar cualquier duda que tenga. Y el sitio será en el campo de césped de San José y será a partir de las 8 de la tarde. Es decir, esta actividad, el lugar, todavía no sabemos concretamente si será en el anexo de Linarejo o en San José. En cualquiera de los dos se anunciará más adelante, pero ahora mismo, por tema de organización y demás, como estamos hablando de finales de junio, pues seguramente se haga en uno de los dos sitios, pero todavía no lo tenemos claro. Ya se irá anunciando de todas formas. Vamos a hacer también un torneo de básquet de tres por tres el día 21 de julio a las 7 de la tarde en el pabellón Andalucía. Hemos dividido en tres categorías, las cuales son infantil y cadete, la hemos englobado en una sola, comprendiendo desde los 12 hasta los 14 años, junior desde los 15 hasta los 17 y la categoría senior de 18 a 36 años. Inscripciones, tenemos aquí el código QR, exactamente el mismo formato que las otras actividades deportivas que acabo de mencionar. Hemos querido también contar con una actividad nueva, una actividad deportiva nueva, donde, bueno, por ser el municipio que somos y por la historia que hay detrás de nuestro municipio, pensábamos que era algo ideal. Y era presentar el primer Open de ajedrez Juan Vargas, el cual se va a llevar a cabo el día 21 de julio en esta misma sala, en este mismo auditorio, en la Casa de la Juventud, a las 10 de la mañana. Las inscripciones para esta actividad, tenemos aquí el teléfono, en donde directamente se pueden poner en contacto con el 654-88-6007. Va a haber premios en metálico y van a ser partidas rápidas de 10 minutos y 5 segundos. Como no puede ser de otra forma, vamos a contar también con el cine joven, una actividad que se lleva haciendo ya muchos años atrás, en donde hemos buscado una cartelería que toque distintas temáticas, ya sea romántica, ya sea algo de terror, ya sea de acción, ya sea de cómica. Y bueno, aquí tenemos el cartel. El día 2 de julio tendremos la película Cualquiera menos tú, una película romántica. El día 9 de julio, El reino del planeta de los simios, acá es una película de acción, una película además que está teniendo muchísima aceptación por los espectadores. El 16 de julio, la película Tarot. El día 23 de julio, menos piezas. Y luego el 30 de julio, menudas piezas, perdón. Y luego el 30 de julio, la película de Vigilantes. Esta actividad se va a llevar a cabo, como ha sido en otros años anteriores, en los cines del bowling. En fin, como podréis ver por las fechas, son todos los martes y el horario será a partir de las 9 y media. Esta actividad se conlleva a un costo, es un euro, es algo simbólico, como se lleva haciendo ya en otras ocasiones. Y lo recaudado, como no puede ser de otra forma, irá destinado a alguna acción social, que dentro de lo que es la comisión del área de juventud, pues se decidirá entre todos los partidos políticos representantes. Fuera de todas las actividades del veano joven, hemos pensado en dar también un espacio a estas fechas tan señaladas para el colectivo LGTBI. Hemos pensado en hacer una actividad el día 29 de junio, en donde vamos a hacer una fiesta del orgullo. Como os muestro aquí en el cartel, el sitio va a ser en nuestro silo de herce real, un espacio más que idóneo para hacer este tipo de actividades, contaremos con un DJ, en este caso con DJ Juren García, linarense, y será a las 9 de la noche. Estamos buscando una forma de dar espacio a este colectivo y nos pondremos en contacto con distintas asociaciones de Linares, del colectivo LGTBI, para decirle que vamos a hacer esta actividad, que le vamos a dar un espacio y que, como no puede ser de otra forma, pues así lo haremos. Como podéis ver, tenemos un programa de veano joven bastante extenso. Aquí tenéis un calendario de todas las fechas donde va a haber actividades dentro de este veano joven. Y este año es cierto que la novedad es que hemos podido trabajar con tiempo. Yo, el año pasado, cuando comencé de concejal delegado en este ayuntamiento de juventud, me encontré con que no había absolutamente nada preparado de la programación de veano joven. Eso conlleva hacer las cosas rápidas y que el costo sea mayor. En este caso, estamos hablando de 17 actividades dentro de lo que es el veano joven y el costo de este programa tan extenso y tan ambicioso ronda los 5.000 euros. El año pasado, por prisas y por un trabajo que no se dejó hecho, conllevó gastarnos alrededor de 10.000 euros para la mitad de las actividades. Me gustaría también agradecer, siempre que tengo momento lo hago, a la parte técnica del ayuntamiento. Son personas que no son para nada visibles, pero que trabajan día a día y que hacen que una área y que un ayuntamiento tire adelante. En este caso, el equipo que tengo en Juventud, la verdad que es una maravilla. Tengo a Pedro, tengo a Ana. Siempre trabajan para Opor y para la ciudadanía y consiguen este tipo de cosas. Que un programa que el año pasado costaba casi 10.000 euros, este año lo hayamos podido reducir al 50%. Yo creo que esa es la responsabilidad de un equipo de Gobierno. El hecho de que podamos hacer actividades, pero que sean del menor costo posible para la ciudadanía. Porque, al fin y al cabo, estamos trabajando con dinero de todos los linarenses y tenemos que tener una responsabilidad para poder llevar a cabo de una forma más eficiente posible. Me gustaría también, para finalizar, recordar a la ciudadanía que este fin de semana finalizamos Talentia. Este fin de semana finalizamos Talentia, donde va a haber por la mañana, el día sábado, 15 de junio. Vamos a tener actividades para los más pequeños. Vamos a tener desde las 11 de la mañana, en el siglo del cereal, pintacara. Vamos a tener actividades de globoflexia. Vamos a tener un mago, donde queremos que vengan todas las familias de Linares que disfruten de esta actividad. Y luego, un poquito más tarde, a partir de las 8 de la tarde, vamos a contar con distintas actuaciones. Y también vamos a proceder a la clausura de la primera edición de Talentia, que os puedo adelantar que ha sido un éxito. Más adelante os comentaremos cómo ha ido este festival. Y también aprovecharemos para entregar los premios de Virtuosos de la Música, los cuales se van a publicar hoy en el Ayuntamiento a los ganadores. Y también vamos a hacer entrega de los premios de Jóvenes Talentos. Cuando tenemos tiempo dentro de un área para poder trabajar y para poder llevar a cabo y para poder pedir presupuestos y buscar unas actividades, no es lo mismo que cuando llegas de concejal y te encuentras que ya estás dentro de lo que es el verano joven, ya estás dentro de lo que son las fechas idóneas para comenzar la programación de verano joven y te encuentras que no tienes nada. Por una parte, no tenías dinero y por otra parte, tampoco tenías la actividad hecha o ni siquiera habías pedido presupuesto o ni siquiera habías programado algo. Entonces, pues claro, a la hora de poder llevar a cabo una actividad, lógicamente, cuando estamos hablando de que este trabajo lleva haciéndose meses, si nosotros trabajamos desde meses antes, pues podemos reducir un 50% lo que cuesta la programación de verano joven. Y eso es lo que he querido poner en valor sobre todo, el hecho de que cuando hay trabajo por detrás y cuando se busca que todo se haga lo más eficiente posible, pues ahí están los resultados. Que de un año para otro hemos podido reducir el 50% del coste, pero no hemos reducido actividades. Además, podemos hablar de que esta es la programación de verano joven más ambiciosa que se conoce, por número de actividades y por calidad de ella.